Bien, gracias Carolina y gracias a los demás miembros de este equipo, a Dierlian que está con nosotros acá y a los técnicos que nos permiten llegar hasta ustedes cada día. Miren, la República Dominicana en estos últimos días ha visto con mucho interés, ha seguido el desenvolvimiento de los temas, ¿verdad?, relativo a la persecución por corrupción que ha desarrollado el Ministerio Público y sobre todo a los personajes que ahí están involucrados, no solamente a los perseguidos sino también a los persecutores, que son persecutores penales, porque eso es lo que hace el Ministerio Público, la persecución y acusación por los hechos delictivos que una persona pudo haber cometido. Ahora bien, ahora bien, yo una de las cosas que me preocupa de los persecutores es algo que ese noto se está produciendo en el proceso y es el tema del culto a la personalidad. Miren, déjenme mostrarles algo que traje. En la tablet, por favor, yo envié una foto, si me hacen el favor de ponerla. ¿Usted oye, coordinador? Ok, póngamelo en pantalla. Miren, esa es la portada del listín diario del sábado. Fíjense lo que dice la fiscal de hierro. Esa es una portada, es una portada completa, full, full para Jenny Berenice. Entonces, usted me dirá, bueno, pero es un reconocimiento a la labor que ella está haciendo. Sí, es un reconocimiento, pero a mí lo que me preocupa es el culto a la personalidad. Nosotros estamos haciendo culto a la personalidad y eso tiene sus bemoles. Yo estoy seguro, porque la conozco, que ella, para Jenny, ella lo que está haciendo es cumpliendo con su deber, pero nosotros como sociedad tenemos que cuidarnos de hacer culto a la personalidad de la gente que cumple con su deber. Por ejemplo, un policía que encuentra una funda llena de dinero en un parque y hace así y se da vuelta y se da cuenta que esa pareja que va caminando allá a varios pasos de él fue quien se le quedó esa funda y la llama y le dice, miren, se le quedó esto. Y la persona lo recibe, le dan las gracias. No hay por qué hacer una publicación en el periódico por eso. ¿Por qué? Porque ese es su deber. Él está haciendo lo que tiene que hacer como policía, que es proteger bienes y personas. Entonces, no hay razón para hacer ese culto a la personalidad. Porque además, Jenny no es solo la única persona que está al frente de esos procesos, ni es la única que ha estado trabajando. Ahí está Camacho, por ejemplo. Pero junto con Camacho y con Jenny, hay una persona que no sale en la prensa. escasamente la he visto dando algunas declaraciones, pero yo les aseguro, porque la conozco perfectamente, muy bien que la conozco, que es una de las mejores litigantes que hay en este país. Se llama Mirna Ortiz. Pero también hay Tazurel y Jaques. En ese grupo está Tazurel y Jaques, que se ha pasado muchos años trabajando en el Departamento de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, llevando todo el proceso y enfrentándose con muchísimas situaciones en los procesos de lavado de activos. Y nadie ha hecho esa alaraca con relación a su persona y a su figura. ¿Cuáles ventajas tiene Jenny? Jenny es una muchacha... Miren, Jenny, cuando nosotros fuimos nombrados en el 2004 por Leonel Fernández como Ministerio Público, Jenny la nombraron asistente de Raúl, ni siquiera se había graduado de abogada. Una cosa que usted dice, bueno, ha sido una carrera meteórica. ¿Allá la nombraron cuando Leonel? Sí, pero como asistente de Raúl Martínez, que era el fiscal de Santiago. Ella todavía no era, era como una especie de paralegal. Ella todavía no era abogada, ni siquiera se había graduado. Luego se gradúa un tiempo después, quizás un año después, algo así. Y posteriormente pasa a ser Ministerio Público y entra a la carrera en el primer, uno de los concursos que se hizo. ¿Fue en el 2004? En el 2004 ella comenzó. Ella en el 2004, en el 2006, creo que es que se gradúa de abogado. En el 2006, 2005 y pico, por ahí. Entonces, ¿qué ventaja tiene Jenny? Bueno, Jenny es una persona muy atrevida. O sea, ella tiene las garras que necesita el Ministerio Público para hacer su trabajo. De eso no hay duda. Ella tiene muchas condiciones. No es una gran intelectual, digamos que, no. Ella conoce su trabajo, pero tiene garras. Tiene decisión. Tiene arrojo. Y tiene valentía. Que son elementos que son perfectamente dables para que una persona sea un excelente Ministerio Público como es ella. Jenny ha escalado posiciones importantes en el Ministerio Público, desde ser fiscal de Santiago, por encima de todas las críticas y todas las cosas. Ser fiscal de la capital, lo que le valió al Ministerio Público un estremecimiento en su momento, porque los capitaleños nunca han querido saber de nosotros, los ibaeños. Recuérdense aquella famosa frase de Lilis, que decía, si le abren carreteras, se cogen el país, tengan cuidado con los ibaeños. Y entonces, en definitiva, cuando a Jenny la trasladan de Santiago para la capital, sobre todo que era un traslado, y habiendo mucha gente buena en la capital, en esa fiscalía, ahí hay un muchacho, apellido de la Cruz, que luego ya abandonó el Ministerio Público, un tipo excelente como fiscal, como litigante, como investigador brillante, ese muchacho de la Cruz. Pero bueno, el asunto es que Jenny tiene muchísimas condiciones. Ahora, a mí me preocupa porque eso llena los egos de la gente, y eso hace que la gente se crea una cosa. Y eso es peligroso precisamente porque puede desviar a una persona que está enfocada en su trabajo, que entiende que está cumpliendo su deber, la puede desviar. Óigame, ahorita comienzan a bailarle al lado los políticos. Oye, meta muchacha, con lo que está pasando alrededor de ella, con todos estos casos, y la figuración pública, y el hecho, fíjate que, fíjense hasta dónde se llega cuando uno está en su mejor momento. Jenny hizo esta seña en un momento dado, porque ella es extremadamente cibaeña. Ella tiene una I de este tamaño, que nunca la ha dejado. No, 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 fue ella en un momento dado, en medio de la discusión, a lo mejor dijo, vete, covete. Porque eso es una expresión muy típica de los cibaeños. Y eso ya es un meme. Porque a veces hay gente que la hace de manera... Que anda por ahí, no, es un meme que anda por ahí. O sea, hasta algo que pudiera verse fuera de tono, en medio de un proceso, se ha convertido en un meme, y la gente lo ha celebrado. En vez de criticarla, lo que ha hecho es que la ha celebrado. Entonces, cuando uno está en su buena, todo le sale bien, todo le queda bien. Pero eso puede hacer que tú te desvíes. Por eso yo digo, a Jenny hay que dejarla hacer su trabajo. Hay que reconocerle el trabajo. Pero no solamente Jenny está detrás de esos casos. Ahí está Camacho. Ahí está Mirna Ortiz. Ahí está Zureli Jaques. Ahí hay muchísimas otras gente que ahora se me escapan. Porque no tengo exactamente la lista de los que están participando. Pero ahí hay un grupo de muchachos jóvenes. Gente con muchísimas condiciones. Nada más no es solo ella. O sea, eso me preocupa. También eso crea alrededor de la persona una cierta envidia. Dentro y fuera de la institución. Y esa figuración pudiera ponerla en riesgo a ella misma. Entonces, yo pienso que hay que bajarle un poco a ese culto a la personalidad de Jenny Berenice Reynoso. Porque eso pudiera afectarnos a una de las figuras principales del Ministerio Público. Y una persona que me imagino en este momento no está haciendo directamente el trabajo que debería de estar haciendo en la Dirección Nacional de Persecución. Porque está enfocada en los procesos penales. Y va a estar mucho tiempo enfocada en eso. Supe que Talía Goldberg volvió a la Procuraduría y esa es una muy buena adquisición. Pero bueno, la cuestión es esa. Me preocupa eso. Me preocupa por ella en particular porque es mi amiga. Le tengo muchísimo aprecio, cariño, consideración y respeto. Además de admiración. Porque veo en Jenny Berenice lo que hace muchos años yo fui cuando todavía tenía cabello y cuando mi barba no era de dos colores, como dicen mis sobrinas. Así la de mi hermano Juan Carlos. Que se ríen de mí porque yo tengo una barba de dos colores. Entonces, en definitiva, yo entiendo que incluso hasta la propia institución debe pensar en protegerla, Jenny, y salvarla de todas esas cuestiones que pudieran en algún momento perjudicar a una persona que está desarrollando una labor encomiable. Así es que... La pueden dañar lo que tú quieres... Sí, no solamente que... Porque el ser humano es así. Cuando yo te digo, tú te inflas. No solamente que pudiera pasar. No sé si en el caso de ella pudiera pasar. Sino que hacia afuera va creando una oreola, tú ves, de envidia, de malcreencia. Cosa que uno ni siquiera la anda buscando. Entonces, toda esa cosa hay que evitarla. Me parece que se le ha ido un poco la mano. Sobre todo el listing diario, que es un periódico estridente cuando decide ser estridente. O sea, el listing diario es un periódico que cuando quiere colocar algo en el top, top pen, como se dice ahora. ¿Verdad? Está correcto, sí. Sí, top pen, sí. Como se dice ahora, el listing diario lo consigue. O sea, será el tope de los diez. Exactamente. O sea, el listing diario lo consigue porque saben de eso. Fíjate qué portada. ¿Cuánto tiempo tenía uno que yo que no veía una portada de ese tipo? Mucho tiempo. La ponen, se ve muy imponente. Claro, claro. Esa es la idea. La filial de hierro. Cuando escucho el análisis de Amado, y me llega a la mente la figura de Miriam Germán, que es la cabeza de la Procuraduría, y ponemos a Jenny, sabemos el sonido que hay alrededor de Jenny, sabemos que eso está dirigido. Oye, están preparando para una futura Procuradora General de la República. Frente a Miriam, Miriam, que duró 50 años trabajando como juez, que se enfrentó al gobierno de Balaguer, al propio Balaguer, que le mandó cartas a Balaguer, quejándose de situaciones, que le dijo a Roberto Santana, cuando se lo llevaron, en medio de los 12 años, preso por comunista, le dijo, pero este hombre no tiene un expediente. ¿Para qué me traen este muchacho aquí? Este muchacho no tiene un expediente. Vete para tu casa, mi hijo. ¿Qué pudo yo no hago nada contigo? Y lo soltó ahí mismo, puro y simplemente, lo mandó para su casa. O sea, hacer eso, en los 12 años de Balaguer, sabiendo que se trata de una persona como era Roberto Santana, uno de los dirigentes estudiantiles más importantes del país, luego dirigentes políticos más importantes del país. Óyeme, hacer eso, hay que tener mucho material que nada más tienen los hombres. ¿Eh? ¿Tú me? ¿Pero a Miriam no la destacan como la destacan a ella? Eso es lo que te digo. Entonces, todas esas cosas hay que irla viendo. Dejen a Jenny Berenice quieta, que haga su trabajo. Déjenla que haga su trabajo. Que vamos a ganar más así que creando esta mega super figura. Así es que eso. Y a Jenny, no te dejes meter en el medio de la vorágine, que mucha gente quiere eso. A veces hasta con malas intenciones.